Hola, en este problema nos piden ordenarse un ácido decreciente, una serie de derivados del ácido benzoico. Son ácidos benzoicos sustituidos en para con diferentes grupos y dependiendo de la capacidad de estos grupos para ceder carga al anillo o bien para robar carga, la acidez del ácido correspondiente se va a ver modificada. El ácido benzoico presenta un hidrógeno ácido, como sabemos en el grupo carboxílico, y esta acidez está condicionada por el tipo de sustituyentes que lleve la cadena. Voy a poner unos ejemplos antes de pasar a ordenar estas moléculas para ver un poco mejor cómo funciona todo esto. Vamos a dibujar el caso del ácido acético, el ácido etanoico. El ácido etanoico tiene un hidrógeno ácido con un pKa, ese que acabo de subrayar, con un pKa de 4,7 y 5. La acidez de este hidrógeno va a depender de la cadena carbonada. Así, si la cadena carbonada es más larga, por ejemplo el ácido propanoico, butanoico, el hidrógeno tiende a disminuir su acidez, de manera que el pKa aumenta. Aumenta poco, el ácido propanoico tiene un pKa del orden de 4,8 y puede ir subiendo hasta 5 a medida que aumentamos el tamaño de la cadena. Debemos tener en cuenta que el pKa es la magnitud que nos indica el ácido de un hidrógeno y a medida que el pKa baja tenemos hidrógenos más ácidos. El hidrógeno es más ácido, más ácido. O sea, el ácido es más fuerte. Hidrógeno más ácido o ácido más fuerte. Sin embargo, si en la cadena carbonada colocamos halógenos, por ejemplo dibujamos el ácido cloroacético o cloroetanoico, vamos a observar una disminución en el pKa del ácido. Baja a 2,86. ¿Qué acaba de ocurrir? Bueno, ha aumentado la acidez del hidrógeno debido al efecto inductivo del cloro robando carga. El cloro es un grupo electronegativo y hace que la cadena robe carga al grupo carboxílico. Ese efecto menos I aumenta la acidez del hidrógeno. Si en lugar de un cloro ponemos 2, observaremos un efecto aún mayor. El ácido dicloroacético tiene un hidrógeno con una acidez mayor, es decir, un pKa más bajo, del orden de 1,26. Y si en lugar de... por tanto, observamos que a medida que aumentamos el número de halógenos, el efecto inductivo de la cadena retirando carga del grupo ácido es todavía mayor y por tanto se incrementa la acidez. Si, por ejemplo, cambiamos el tipo de halógeno, voy a poner por ejemplo 3-flúor, el ácido trifluoracético es mucho más fuerte que los anteriores. Este hidrógeno que es un rayo tiene un pKa prácticamente de 0, sobre 0,23. Esto se debe a que el flúor es más electronegativo que el cloro y retira más carga del grupo carboxílico. Además de añadir un flúor más, un halógeno más. Es decir, el tipo de halógeno también importa. Cuanto más electronegativo, más roba y más aumenta la acidez. Y el número de halógenos también influye a mayor número de halógenos, más halógenos robando y, por tanto, mayor acidez. También es importante la posición del halógeno en la cadena. Así, por ejemplo, si consideramos el ácido propanoico halogenado, no presenta la misma acidez si está halogenado en su carbono alfa que en su carbono beta. Así, por ejemplo, este ácido propanoico halogenado en alfa presenta una mayor acidez que si lo halogenamos en la posición beta. Si tenemos el ácido halogenado en este carbono beta, la acidez es más pequeña. ¿Por qué? Porque el cloro, cuanto más cercano se encuentre del grupo carboxílico, más le roba y más aumenta la acidez. Si lo alejamos, ese efecto inductivo va disminuyendo. De hecho, en cuanto lo alejemos tres o cuatro posiciones, el efecto inductivo prácticamente desaparece. Bien, vamos a ver la razón por la que un grupo que retire carga aumenta la acidez de un ácido carboxílico. Por ejemplo, si consideramos la base del ácido del primero que dibujé, del ácido etanoico, su base conjugada es el acetato, los acetatos. Los acetatos son una base la más fuerte de todas las que he dibujado aquí, la base conjugada más fuerte. ¿Por qué? Porque la cadena, al no tener grupos electronegativos, da carga por efecto inductivo al grupo carboxílico. Y eso hace que el oxígeno tenga una importante densidad electrónica. Por tanto, se va a tratar de una base la más fuerte de todas. Por ejemplo, si cogemos el último ácido que dibujé, el ácido trifluoracético, y le quitamos el hidrógeno, obtenemos su base conjugada, el trifluoracetato. Este trifluoracetato tiene un oxígeno con una densidad electrónica realmente pobre, debido al efecto inductivo de los flúor que retiran carga. Por tanto, se trata de una base muy débil, la más débil de todas las que he dibujado. Este oxígeno es el más básico de todos los que pinté. Por tanto, se trata de una base fuerte, comparada con las demás. Una base fuerte, ¿qué indica? ¿Qué significa? Que al ponerle un protón, le ataca rápidamente para protonarse y darle el ácido conjugado. Es decir, estamos ante una base fuerte y, por tanto, el ácido conjugado es débil. Un ácido débil tiene un pecasua alto. Si ahora pasamos a comparar con la base conjugada del último ácido, estamos ante una base muy débil, debido a que los flúor retiran carga, disminuyendo la densidad electrónica del oxígeno. Este oxígeno va a ser muy poco básico, se va a protonar mal. Por tanto, estamos ante una base débil, base débil. Y las bases débiles tienen un ácido conjugado fuerte, y un ácido conjugado fuerte es aquel que tiene un pecasua abajo. Por tanto, desde el punto de vista de las bases conjugadas, se explica fácilmente el efecto inductivo de la cadena carbonada robando o dando carga. Veremos en las moléculas que nos manda ordenar que no solamente hay efecto inductivo, sino también hay efecto resonante. El efecto resonante o mesómero es siempre más importante que el efecto inductivo. Por tanto, un grupo que dé carga o robe carga por efecto resonante tiene un efecto sobre la acidez del hidrógeno mucho mayor que los que lo hacen por efecto inductivo. Una vez comentados estos detalles, vamos a pasar a ordenar las moléculas que nos indica el problema. Así, nos encontramos con ácidos, con el ácido benzoico sustituido y lo primero comentar el pecasua que tiene un ácido benzoico sin sustituyentes. El benceno con un grupo ácido, es decir, ácido benzoico, presenta un hidrógeno de una acidez muy importante que es el que es un rayo, con un pecasua en torno a 4, aproximadamente un pecasua de 4. Bien, ¿qué va a ocurrir cuando ponemos grupos en el anillo que roben carga? Pues por lo comentado anteriormente, esos grupos van a aumentar la acidez de este hidrógeno, lo van a hacer más ácido. Por tanto, el bromo retira carga del anillo por efecto inductivo, por efecto menos I. Eso hará que el anillo sea más pobre en densidad de carga, lo cual robará al ácido y hará que el hidrógeno se vuelva un poco más ácido. Por tanto, estamos ante un hidrógeno con un pecasua ligeramente menor a 4. El efecto es pequeño y por tanto el pecasua bajará poco. No lo sé, habría que buscarlo. 3,8, 3,7. En el caso de este otro ácido, el paranitrobenzoico, es un ácido en el que tenemos un grupo nitro. El grupo nitro tiene una estructura de Lewis, como esta que señalo aquí, y tiene la capacidad para robar carga no sólo por efecto inductivo, de forma muy importante, ya que es un grupo muy electronegativo, sino también es capaz de robar por efecto resonante o mesómero. Este movimiento de electrones hace que la carga pase hacia el oxígeno, sacando carga del anillo, es decir, llevando carga positiva a este carbono. Tenemos una estructura resonante de la molécula en la que ahí hay una carga positiva. Esa carga positiva hace que o ese benceno con una densidad electrónica muy baja roba carga al ácido, aumentando de forma muy importante el acidez de hidrógeno. Por tanto, podemos decir que el pecasua va a bajar considerablemente con respecto a 4 y va a ser uno de los ácidos más fuertes que tenemos en esta lista. Si pasamos al metóxido, el metóxido tiene un efecto contrario a los grupos anteriores, cede carga y por un efecto importante que es el efecto resonante. Esa cesión de carga genera una estructura resonante en la que en esta posición nos va a quedar una carga positiva, es decir, un carbanión. Esa estructura hace que el ácido tenga mucha densidad electrónica, de manera que la cesión de carga del metóxido hacia el benceno provoca una disminución del pecasua del hidrógeno, es decir, una disminución de la acidez del hidrógeno. Y eso hará que el pecasua suba de manera considerable con respecto a 4. Cuando digo de manera considerable, pues puede ser que suba una unidad de pecasua o posiblemente menos. Pero es un efecto, el del metóxido, mucho mayor que el que tiene el metilo, porque el metilo, aunque da carga, de igual manera que el metóxido, la da solamente por un efecto que es efecto inductivo. El efecto inductivo es un efecto muy pobre. El ácido lo nota, pero incrementará su pecasua de forma muy poco importante. Es decir, si cedemos carga, disminuimos la acidez del ácido, del hidrógeno del ácido, y por tanto elevamos un poco el pecasua. Si damos mucha carga, disminuimos mucho la acidez y subimos mucho el pecasua. Y por último tenemos un grupo acetilo que roba carga de manera similar al nitro, roba carga del anillo, generando estructuras con carga positiva en el interior de ese anillo y especialmente una en la que la carga positiva nos quedará aquí, provocando, robando densidad electrónica al grupo carboxílico y aumentando de forma importante el pecasua, perdón, disminuyendo de forma importante el pecasua, es decir, haciendo que el ácido sea mucho más ácido que el ácido benzoico. Bien, por tanto, con estas consideraciones podemos ya ordenar según acidez decreciente estas moléculas. Entonces, ¿quién será el más ácido de todos ellos? Bueno, pues el más ácido de todos ellos es o bien la molécula B, el paranitrobenzoico, o bien la molécula E, el paraacetilbenzoico. El grupo nitro es más electronegativo que el grupo acetilo, por tanto es de esperar que la molécula B sea más ácida que la E, es decir, tenga un pecasua más bajo. Esta molécula va a ser la que tiene el pecasua más bajo de todas ellas. Después irá la molécula E y a continuación irá la molécula A. ¿Por qué? Porque roba carga también el bromo, aunque por efecto inductivo, por tanto el efecto es mucho menor que el del nitro o el del acetilo. Nitro el más ácido, después el del acetilo y después el parabromo benzoico. Y a continuación con menor acidez van los que tienen grupos que dan carga, el parametoxibenzoico y el parametilbenzoico. El efecto del metóxido dando carga es mucho mayor que el del metilo y por tanto el siguiente en acidez será el D. Y el menos ácido de todos, el menos ácido de todos, va a ser el C. El C es el hidrógeno menos ácido, el que presenta el hidrógeno menos ácido y por tanto tiene el pecasua mayor. Para ordenar según acidez estas moléculas debemos fijarnos en el sustituyente que hay en la posición para. Si un sustituyente da carga, como ocurre en el caso del metóxido y metilo, disminuye la acidez y el pecasua sube por encima de 4, que es el que presenta el ácido benzoico. Si los grupos roban carga, disminuyen la acidez, perdón, aumentan la acidez. Si los grupos roban carga, aumentan la acidez, disminuyendo el pecasua. Si da carga por efecto resonante, disminuye la acidez de forma muy importante. Si da por efecto inductivo, disminuye la acidez menos. Disminuir la acidez significa incrementar el pecasua. Si roba carga por efecto resonante, como en este caso o en este, aumenta la acidez de forma importante y provocará una disminución muy notable del pecasua. Si roba carga solo por efecto inductivo, aumenta solo ligeramente la acidez, disminuyendo levemente el pecasua.